Entre los temas de mayor relevancia abordados durante la Conferencia Mundial de Internet figura la regulación de las finanzas en línea. Algunos expertos abogan por una división estricta entre los sectores de finanzas nuevos y tradicionales. Pero otras voces señalan la necesidad de una normativa más estricta para frenar los sistemas de financiación ilegales. En China las finanzas en línea han ingresado en una nueva fase de crecimiento. Sin embargo, esta tendencia ha traído consigo un incremento de los fraudes financieros y una deficiente supervisión del sector. Algunos expertos consideran que es necesario elevar los estándares para la entrada de las firmas de finanzas en línea en los sectores tradicionales. Creo que los organismos supervisores deberían formular una lista negativa de sectores vedados a las finanzas en línea. De esta manera las empresas que ofrecen servicios de subcontratación a través de Internet no podrán recaudar fondos de forma ilegal. Otros expertos advierten que los fraudes financieros han trastocado el orden de mercado y que requieren una regulación más estricta. Con el objetivo de prevenir los riesgos derivados de las operaciones ilegales y el fraude financiero deberíamos fortalecer el cumplimiento de la ley y la supervisión. Sin embargo, las finanzas en línea suponen una ventaja a la hora de identificar riesgos. El análisis de macrodatos se utiliza cada vez más para esta tarea y para recompensar a los inversores con un buen historial crediticio. Solo una legislación sólida en esta materia podrá conjugar de manera eficaz los segmentos de las finanzas tradicionales y en línea. CSTV en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!